Roberto, Roberto Chale Niño prodigio del balompié Fue Magdalena del mar Una que te vio nacer Niño terrible, valiente y fiero El mundo entero te vio triunfar Con ese juego inteligente Pícaro y hábil para librear Toca Roberto así, pisa Roberto acá Largue se pase ya con precisión Toca Roberto así, pisa Roberto acá Largue se pase con precisión Y cuando llega el final del juego Sales en hombros de la afición Y cuando llega el final del juego Sales en hombros de la afición Música